Práctate a mí, no mi hijo, pita y niña, te voy a Guañando a chigar, sueñando sensibilidad Tú ne, tú ne, te llamando a Tonteño, ya sos o mavera Mi rga to mo, ni ke ngaya Tamekhana wa, shitam leera Tisalila, naghe shipa Tati bachna tayahe le Anya jo ga, tayya jo bama Anya jo ga, tayya jo bama Adoshye, achye ne ne chiga Tati na do ni, na thao ngaya Aza chakhu ni, koza tegri Thao do ya, kuna se legu ni Vagona zangta se to ye Na thao sanakhu ni, ogola to zay Mali dain de daji Mithila kha yaya Vandu in miu, miu ne agasa Atuin, sen jen bak julo ati Míyánsú pón de águépsa mía oye, apuai y atu de águéjíwe, hocha ato, pónpa vámá, saumíjá ján, chau, te yaadí tanáto. Tíganényára vádhavé en kánágo, shephona takhén, sinámyávhyá y Maha Garuna, Kongo, Ayom Jiu, Gati, Jiu, Phatso, Adho, Onanapanama Adhita, Ghatago, Yusuf, Puso, Jemshin, Satyanyaya, Am. Yoga Pagodi, Hibi, Abhameyang, Galangaro, Nodidogara, Nih, Kherangado, Noka, Hidaya, Natho, Namoma, Karuni, Kadatada. Yonatho, Vinaya, Miyazwa, Dadawai, Channa, Sipha, Lola, Dada, Gomba, Unkhata, Nathami, Nya, Chinshina, Miyapayadi. Kabagodi, Hibi, Krikava, Yedra, Tinchadu, Vyena, Lai, Abhameyang, Yedra, Dainta, Phobjaya, Jenga, Maswana, Madhu. Kabagodi, Hene, Yoshimha, Nasi, Satvari, Nya, Yudera, Nyi, 방법, Yisafari, Des inglés, T形a, India, Ar 매le, Gamba, Gy Counter, Ghatiala, Ghatani, Kur. Kabagodi, Hene, Lu어서, Adho, Adho, requis 이마 Sentience, Yudera, Demba, Ramakusa, Yudera, Dayana, Haga, Geberta, Yudera, Yudera, Kapagodi, Yudera, Ajavegichi, CTIVIA YIDHAN YOU CO AipRUDA MUYADIPSHIBI Bref, ese es el cafe que le dio en un ch lying de estado se Phil Tameric hypocrite. Quidditch que sintimos sight esa es la reviews de los niños que les vaneras clarivabyas Obviamente, NIVRODUPE SUCH TRADICILL MERBA Encontradable Si, whatcha del as borri de agua? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la otra gente no es el lugar en el carro y solo son el corazón fue el corazón tierra como знаем es el cual cuerpo y를 golpear Ahora ponerle tanto el corazón Deducamos que Éxupas ¿Cuál es el CAV? Y el CAV, 5. 6 7 8 8 9 10 13 14 14 15 15 Si, 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 Y bueno, vamos a ver si está bien. Queremos decir, que lo hemos dicho hoy. Los dos de los dos de losames. Hoy voy a leer, ahí vamos a leer. Los dos de los dos, los de los dos. Los dos, por ejemplo los dos, todos y el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Yuvira, Dhe Upamagú, Dohna, Hsien Mokalang, Dohna, Saka-Tekúbe, Mataya, Homo. En este caso, cuando yo quiero que el corazón, no lo agradezco a los que yo quiero un mundo, si te han descanado, si te han descanado, si te han descanado, así te han descanado, si te han descanado, si te han descanado, si te han descanado, así te han descanado. Pero aún así, el estén de los hijos conmigo. Se dice que nuestros hijos son los que se hacen iguales. Los hijos de los hijos de los hijos son las que se hacen iguales. Entonces, los hijos de los hijos son los que no entienden. La divina de las personas que están en la deощам en los comentarios, la gente que está en la deさ Danger y en la de mañanyia. La homenaje es el que está en la de la deña a la de la gente. La de la esencia de todos los comentarios. El de los comentarios está en nuestra opinión, está en la de las que están en la de las personas. Se forman la de las personas de la gente, La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. 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 El moms que llegan a la la humanidad, El moms que llegan a la vida en un momento en un momento. El diálogo en un movimiento o desas el desas el desas las 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 leyes de los espíritus. El dario, el duro y el mundo, se mantiene agua estrada. Todos los dos 약os bajegos se basa en un momento en un momento. El deo, el mundo está al desato en el camino de las las demás. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida y la vida. El mundo le ha hecho mucho, y cuando llena de mi vida, de los mismosos, la voluntad del mundo de los mismos. Por lo tanto, los mismos los mismos o los mismos, los mismos los mismos, y en este momento, que no te quede laева de los mismos, y en este momento. La vida es la vida y la vida. No, 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 no. La vida es la vida y la vida es la vida. En este caso, se trata de un espíritu de un espíritu. Nosotros nosotros vamos a conocer cuando queríamos saber qué haces esa木ha porque quien quiero. moi yo mamá me embarrassed como cuando lo vha decirlo, no? Si te gustó tu llena Word yửuallo, tu llena Word, y escuchas vo мі, Vini dita lentuye chasaya, dilo pyogera. Soluraka, thai ne le vini jaun senzare, jan ne le vini jaun senzare, la yaun ne le vini jaun senzare. Dilo Soluraka. Dajavo, vini ne pathe bhiro. Di chucho, loote bogo sello. Dekai go, vini yama idare yare vini adara bogo miyaji, dilo. Dilo, vini dita, le zaavi yare, vini dita. Dilo, vini ditae, le la lasare paggore. Chane, le vini diara su peela, dilo. Dilo Soluraka. Dilo, nautrkha jarro, shaak ananda. Se ananda levetu asunit, nanshaunit, se ananda surah, miasavya te arori, khoda miyari, damekhanabau, shatanglita, te yari, tu nauta saunayne swahindadishish, pahotuta yama idreya, pahotuta surah, amyajitin thare, paane tenham, naane tenham, naatangtate, damekhanabau, miasavya, hodamya te yari, shinta, se ananda naga, yaammi saunthalo, kaneti, tangaya nare, den la de ha, se ananda naga, sat den biro, pri sat loo la de, jangza, pahaya hore, te yari, pe chitin, emadama, jesu den siya kong ne, mati miyap po, se ananda naga, di lo, masangga bu, ma chanamakha bu, sanoshin, dhigane ke, pehaya diya, ro, reha, miyamya saunthaji, jana, goyin, yaajama, hao phu, akuro, miyamya jiwe dhute, emadama, jimaare, piri katongde, nike, ngapya, thamakhanabau, shatang, le, rao, sora, dhigane thi, yaa, si, ne, cha, naam, tuye, si, ne, cha, si, ne, cha, naam, tri, miyamya, ko, rae, ngoga, piyore, li, duha, si, taong, le, rao, ne, ga, si, taong, na, taong, miyap po, siya, siya, tiin, yu, ga, dao, ba, reha, dhigane, si, taong, na, taong, miyap po, siya, siya, tiin, bi, rao, janin, na, taong, rao, shantari, bota, rao, reha, ni, siya, tiin, yu, ga, dao, dhigane, ba, taong, na, taong, na, taong, rao, siya, ko, rao, ba, dao, era, ba, dao, ba, dhigane, saa, tiin, yu, ga, dao, ba, duha, yaa, ma, dhigane, pa, go, tuye, sehti, ba, dao, ba, duha, yaa, ma tu, chao, na, siya, na, naam, tri, miyane, diyan, ba, piyano, nao, ka ni, lai piy, sana, sao, na, yo, rao, ba, gore, ha, leh. Saabeya, ya ma tu, cao, ba, duha, siya, ba, gore, gih, ba. Esta es la grandma. Los niños están rindelando. Los niños están rindelando y tienen que hacer. Son niños están rindelando. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero si v άλλos lejas de las muertadas, Entonces, lo que cuando alguien es en la Ciudad, el cielo de la Ciudad, donde se muera. Con potencia, el pelo de la Ciudad, el por el mundo que quieren se muer, porque las vidas se muera. Cierta esa es la devoción. Entonces, todo el mundo, Y dice, � highlighting y y y y y y y y y Deneyama sumi-jare. Pienyam mere bukuri-gare. Deneyama pienyam mere bukuri-gare sumi-jare. Tati lalut nidhade bukuri. Mimiliyoyo nidhade bukuri-gare. Mimiliyoyo nidhade bukuri-gare sumi-jare. Tapa wat tuya, sule, sule. Chao, nyesap ya, dilukor. Eh, darade asire, kaome ka piyame soin. Darade asire bukuri-gare. Darade asire lune. Deneyama pienyam mere. Makaumu duu-se aika shatate bukuri ngaale. Makaumu duu-se aika shaiyong ne bukuri chen. Ledewe cha le. Makaumu duu-se aika chao-lan ne bukuri ngaale. Makaumu duu-se aika chao-lan ne bukuri ne be le. Ledewe re. Pa-hoduta si le bukuri ngaale. Pa-hoduta si le bukuri ne soin. Ledewe biro pyomako ang si jha le. Oh. Pero naturalmente, nosotros no queríamos ver la noche mismo, no queríamos ver la noche a maybear la noche, o bien 왔aderamente. anna la 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 las la 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 vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Cuando se va todo el tiempo en la 겨 risks. Por esoowó, nos decidimos por hacer lo verdadero, sin 1200 grubos verzenta, sino para hacerler lo unerto. Como viene el mundo dealia. este se trató el principio, tiene que un esperanto con el respeto, hace un esperanto en que se usó en el principio. Se le trató el principio, por qué se usó en las estrellas, cuando se le daba a la práctica, fue la fuerza de la práctica. Nosotros debemos ir a el principio. El tiempo no se realice. Nosotros debemos ir a la práctica. Para que estamos viviendo la práctica, nos paramos a la práctica Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Para la vida de Dios, para la vida de Dios, para el mundo, para todas las vidas. Si no hayテgo de Dios, no hay nada más. Si no hay nada más, no hay nada más. Sin embargo, el cuerpo no puede revertir. Si no hay nada más, no hay nada más. Y hasta luego. En cuanto a la palabra, aumyan jipa-chen-do-si, para mi asumirá, koumyan de Je-duerri kodana ma-si-ong-lo-ami, koumyan de Je-duerri, surah, pari-lelo-si. Tadda-re, Te-la-re, Tu-da-sa-ga-peñyá-lo-khorre. Tadda-sura, Kao-ne-pecku, se-guén zahra, yong-chi-re, Así si sin suerte el mayor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la luz de los muchos niños, pero si la gente aparece, están los niños, se pero no, 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 y esto se muestra. Los niños se muestran, se muestran, se muestran, se muestran, y los niños se muestran, y no se muestran. Los niños, se muestran, se muestran, no se muestran. Yashwabhyanga, alawakaji, amigupshira, y tenemos que manipular el他 no sabe nada. Ya para que signos miki las diferentes cosas. Solo, que ya segramos tus ángeles si eres un nuevo, hacen Sl iki o dos años cowboyos meade. Así que no te siles, que nos wol pessoas a vuel'. Si no prés Orlando, ¡no cu punto no no! Eso tiene que ser igualues. Yeranareha, Yeranasiya, Tvaresoa, Lové, Tradyasiya, Pogosimha, Yeranabjasiya, Konsure, Lovdilo, Sura. Lovdila, Yisura, Emdama, Thuchare, Kokuranga, Yeranamassu, Vemelo, Kosiwa, Yawla, Datte, Po, Dhabyora, No, Tradyasiya. Tadha Shila, Loshin, Nao, Vashila, Ronsa, Tila, Gajandila, Mnela, Gajandila, Mnela, Birek Kama, Phyahore, Diyari, Gochanare, Bhodhuta, Sivure, Tuta. Sondamburu, Sagar, Lumutambu, Sagar. Sa godavva sarja. spells picaglia la, Misiriyanu, Nkata, Tau, Megha, Dvi Daishi People, Shihad Metal, Dark Friday May desempeed, Naskarajолодa Yamukamaya, Tipe crap, Yeran hardly ha in the climate, A lot of them say they go to own side, and darkies will not be happened to us at some time. If we don't realize that they come from them, you know we have them. La pregunta es si es el mismo que la gente utiliza el mismo que nos explica el mismo que no es el mismo que en la vida no real. Si es el mismo que se explica el mismo que alguien tiene el mismo que lo abbiamo. Si no es el mismo que la gente va a vivir. No, 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 sir. Entonces Dios tenía las cosas de forma correcta porque precisamente es como quien se ha presentado hace sanctiones los entusiones con mujeres. Muchos de los entusias se han sentido. Hay que mencionar precisamente por el túno y sostiene el tún. Eso es lo que noscan hacemos, en formación a diferentes las tesorias y los tienes que contaminarimos. R alcoologPH y vamos por todo el y nos espacitation. LoESTudo no vlliamos a percibir y nos da. La vida es la vida, la vida es la vida. Oka-há-sura, ten-yú-ra, pre-pós-há-sura, sve-núy-ra, mém-mém-ná. Eri-ni-ne, pién-yá-yá-lá-ví-sa-yín, pién-yá-ché-ká-mú-a-dwek, tí-lá-ne-támá-dí-chén-sí-n-ná-kú-chén-yá. Cán-la-yá-lá-sí-n-tí-bén-yá-dwek, ché-kán-ká-mú-ché-kán-kú-yá-lá-ví-rò, pién-yá-pí-pós-há-dwek, tí-lá-sí-n-ná. Mí-mí-t-tán-tá-lá-dí-cú-tán-ná-má-sír-yôt á-dí-á-n-díá-díá-dí-bó-ng-á. Tantavá surre mien pyao de ti a senyén tóng de poh lo repo. Tantavá surre amasí vú yó nannan na miurevé sire de mien la de ti a. Yó nannan na miurevá sire surre tenyén shá shá pshila a. Di senyén tóng de poh. Upa mame, kú mien siné sienyong. Mien siné takúm mien laite surre kai ma. Mien siné, mien siné a yóye. Mien siné a yóngu tí en mién ti seyé. Thí t'apá vát tóngu vé sòvá su. Mien siné a sén a yóngu yódeya. Eri yódeya nakhú pangshamhu vú, jambyúvíro, shippónláre. Mién ti seyé sohre, sakhu vén yán seyle ya nándé ya so. O di ikhailemá jilay di yóne di nán dhávay sirevá laalo. Ti mien lao sinyén tóng de poh. Ti mien lao siné a yóne nán nám yóreda sirevá tí lá rá kává. Tadavá sora lem sivú, ngá sora lem sivú, ngá sora lem sivú, ngá há sora lem sivú. Tavávádiyá táté tátá sirevá tí lá lo sé. Námá rúbá prasíta nán sirevá tí lá lo sé. Eri námá rúbá prasíta nán sirevá tí lá lo sé. Ti píyá nán ga, miéye, ammén o siné se lo, tí tí without dí lo kare. Ammén o siné dva sítaté. Ammén mándhá vi yú, sají, tamá tí tí, po. Ammén mándhá vi yú, sají. Dída va a vadi ariha, chau me apsita mavu, sanyang sanyang, chau ni shir. Dí miyandí senleha, nagu a shini ra mavu, miyasi ne asen ayon sonlay lo, pshippo la re, vodiyave, pshippo binao, pyokway dvare lo. Achao ne sebi lo miyela lo shi, pisya brekha, achao ngobba, drepe dee la re, nyanta miyaya la vyan. Muchas gracias a Dios por los incorporantes para Berla. Hay una prueba de un Padre, que se hacía la luz de lavar. Es decir, ¿por qué es la palabra de un Padre, que se hacía la luz de lavar. En el momento en que la vida de 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 la vida, Toca la persona que estábada en el mundo, el mundo, el mundo o el mundo. Y eso es lo que nos podemos ayudar a que los niños se nos ayuden. A partir de ahí, se nos ayudó a que los niños se nos ayudó. Y a partir de ahí, se nos ayudó a que los niños se nos ayudó a que los niños se nos ayudó a que los niños se nos ayudó. Entonces, en este sentido, Mimita Namah Sita Yudhiyan Nandiyariha. Dilo Pshidhyam Muri Naisan Nidamu Chau Siyajiwa Lalo Mien Lare Paya Nya. Ani Amya Lai Dha Lalo Mien Lare Adi Nawa Nya. Ani Amya Lalo Lumiyao Cheng Lare Moussi Dukam Yata Nya. Niphi Danya Ani Amya Raya Poma Nyingway Lare Taya Ziya Samadwev. Nyingway Lalo Lumiyao Cheng Lare Moussi Dukam Yata Nya. Lumiyao Cheng Ne Kamaa Piang Biro Loya Loya obsolsani Dungsesina Bhati Dinkasanya. Nao Sonyalo Tinkasaraade yari Pomaay U. Siku Diri Nyingyen anosone Ammu Shumyan Nay De Gino Nya. Tiniyane Damiya Adi Nyan Damyuya anaklaraan. Tiniya ثbatani. There kita kawaayate khama Narivani seuraoneyan Suleywa Kapumbi Dribrecki. B salvagangiddharasi Citola Yataствeni, Hovecha, Narivani You Fahik. En los antiguos que estamos hablando, A continuación de formando la humanidad, la humanidad se gana y las vías. Las vías están dejadas de síntomas para la vida y las vías. Las vías están dejadas de síntomas para la vida, y las vías están dejadas de síntomas para asumir en descanso. Y tú no hablo de síntomas para asumir en descanso. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.